Me nace del corazón Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente le nace del corazón, me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina De usted enamorado, quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted, quiero beber de sus labios el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace del corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted, quiero beber de sus labios el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón